En octubre de 2010, o sea, hace 10 años, la medicina de nuestro país dio un salto de calidad con la inauguración del CUDIM, el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular. Desde entonces contamos con un instituto de diagnóstico de primer mundo que ofrece servicios que antes sólo podían obtenerse viajando al exterior y pagando por ellos precios altos en dólares, por ejemplo, exámenes muy precisos en distintas enfermedades como el cáncer o el Alzheimer. Pero además, acá se realizan tratamientos innovadores, acá se investiga, acá se capacita a profesionales del sector. ¿Cuál es la clave? La tecnología PET, tomografía por emisión depositrones. Hoy, a 10 años de aquel hito, el CUDIM tiene en carpeta varias novedades. A la brevedad lanzará nuevos fármacos desarrollados aquí mismo para el tratamiento, por ejemplo, del cáncer de próstata. Y por otro lado, va a ampliar el acceso público a sus servicios con convenios con ACE, la Administración de los Servicios de Salud del Estado y otras instituciones. Hoy hemos venido hasta acá. Hoy estamos en una nueva emisión de En Perspectiva en Movimiento para repasar in situ con ustedes qué es y cómo funciona el CUDIM y para adelantar justamente cuáles son sus planes para la próxima década, cuáles son las posibilidades, las nuevas posibilidades que se abren. Tendremos a lo largo de esta mañana distintas notas, varios enfoques. Algunos irán ahora, antes de la tertulia. Otros irán después de la tertulia, entre las 11 y las 12, ya sobre el final del programa. Pero para empezar, para empezar estoy con el director general del CUDIM, profesor doctor Omar Alonso. Doctor Alonso, buen día. Gracias por acompañarnos. Buen día y gracias a ustedes por estar acá. En este caso nos toca ser anfitriones. Gracias por la bienvenida. Aclaro que, bueno, Rosario ya había estado acá en distintas ocasiones y ahora mismo preparando esta emisión especial. Tuvimos una visita larga hace unos días, una tarde que nos permitió ponernos a todos al día. Esa es la base sobre la cual vamos a estar trabajando esta mañana. Pero yo creo que lo mejor, no viene mal, es ubicar, recordar qué es el CUDIM, qué es exactamente el CUDIM. Bueno, el CUDIM es una institución pública no estatal que opera bajo el derecho privado, sin fines de lucro. Y esa es la forma jurídica general a la cual actúa. Sí, ahí está. Pero se creó, ¿a qué efecto? ¿Qué es lo que hace el CUDIM según esa ley 18.172 de agosto de 2007? Bueno, la ley le otorga fundamentalmente tres fines. Uno y el más importante de todos porque es el objeto más preciado de nuestro trabajo que es la actividad asistencial. Actividad asistencial en el campo de las imágenes moleculares, cosa que previamente, especialmente en lo que se refiere a la tecnología PET, no existía en el Uruguay. Y ahí podemos decir que prácticamente se han hecho 50.000 estudios desde la creación del CUDIM hasta ahora. Por otra parte, CUDIM también participa en actividades de investigación en el área de las imágenes moleculares, tanto en aspectos preclínicos y como en aspectos clínicos. Investigación clínica de diagnóstico y también de terapia, que es una línea que hemos incursionado en los últimos años. Y por último, la formación de recursos humanos, como se explicitaba anteriormente, en un convenio que tenemos marco con la Universidad de la República. Formamos estudiantes de grado y también de posgrados académicos y profesionales de varias facultades de la UDELAR. Bien, pero yo decía, y usted acaba de mencionarlo una vez más, la clave acá es una sigla, PET, ¿no? El CUDIM es una sigla y detrás de esa sigla hay otra, PET. ¿Cómo funciona la tecnología PET, esa que el CUDIM introdujo en Uruguay? Bueno, la tecnología PET, la sigla quiere decir tomografía de emisión por positrones. La palabra emisión quiere decir que el emisor de radiación es el propio paciente a través de una inyección que nosotros le damos al paciente de una sustancia radiactiva. Eso supongo que puede estremecer un poco a algunos oyentes. No, para nada, porque damos una pequeña cantidad de radiación en condiciones muy controladas que determinan una dosis absorbida por el paciente que muchas veces es inferior a la de los estudios radiológicos convencionales, así que no tienen que tener temor por el tema de la radiación. Así que entonces, bueno, yo lo interrumpí, al paciente se le inyecta una sustancia radiactiva. Correcto. Eso se llama también radiofarma. Radiofarma. Marcador, esa es otra forma. Radiotrazador también se le puede decir. Entonces, ¿qué pasa? A partir de esa inyección, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, primero que pueden ser diferentes sustancias radiactivas de acuerdo a lo que querramos estudiar. La más utilizada en un 90% de los casos es una sustancia muy similar a la glucosa, solamente que emite radiación. Y emite radiación en forma de positrones. Los positrones son algo que no existen en la naturaleza. Todo el mundo sabe lo que son electrones y que están cargados negativamente, pero los positrones están cargados positivamente. Y bueno, estos positrones chocan enseguida con electrones, se forma una pequeña mini reacción nuclear que es detectada en el exterior por un equipo que lo transforma en una imagen. Ese es el proceso muy brevemente definido. ¿Y entonces? Y entonces, por ejemplo, si inyectamos glucosa, vamos a tener una imagen del metabolismo, del consumo de glucosa en los distintos tejidos. Por ejemplo, los tumores malignos, la gran mayoría de ellos consumen más glucosa que los tejidos normales. Entonces, eso es el fundamento por el cual podemos hacer un diagnóstico preciso de enfermedades oncológicas. ¿Otro ejemplo? Por ejemplo, nosotros podemos utilizar otros trazadores que están dirigidos contra marcadores que se expresan en determinadas enfermedades. En la enfermedad de Alzheimer, por citar un ejemplo, hay un depósito de una sustancia que se llama amiloide, que ocurre precozmente en el desarrollo de la enfermedad, y tenemos un marcador específico capaz de reconocerlo, que se llama PIB-PIB, marcado también con emisores de positrones, que nos permita hacer un diagnóstico precoz de la enfermedad. A ver, entonces, pasando en limpio, ¿cuál es la gran diferencia de estos exámenes con los que había hasta el momento que se introdujo la tecnología PET en Uruguay? Bueno, primero la sensibilidad, y la sensibilidad en términos de lo que nosotros llamamos la sensibilidad molecular, porque acá vamos al nivel de expresión de moléculas, de lo más pequeño que puede existir en los niveles de organización de un ser vivo. Entonces, eso nos da una gran sensibilidad y una capacidad de diagnosticar precozmente y también de hacer un monitoreo de la respuesta a la terapia y una selección de pacientes que pueden ser candidatos a algunas terapias y no a otras. Pero, sobre todo, si comparamos con la tomografía, la tomografía, entre comillas, clásica. Clásica. Bueno, acá, en el caso de la tomografía clásica, estamos en una técnica estructural, fundamentalmente. Estructural. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que nos da un detalle más anatómico, de la estructura y no de la función de los tejidos, ni de su metabolismo, ni de la expresión de receptores de membrana, por ejemplo, o de marcadores de enfermedades. Son complementarias. De hecho, el PET en realidad es, los equipos son PET-CT, porque hacen también... PET-CT, vamos a retener ese término, porque va a aparecer varias veces a lo largo de esta charla. O sea, PET-CT, o sea... Hacen una tomografía también convencional. Y fusionan las dos modalidades de imagen en una. Lo que terminamos viendo es una imagen de fusión. Es decir, en ese contexto anatómico que da la tomografía, vemos ese contexto funcional y molecular que nos permite el PET. Y esto es una ventaja, entonces, para los diagnósticos de ciertas enfermedades. Ya mencionamos algunas. 90% es oncología. Eso es tanto aquí como en el mundo. Ahí está. La población asocia PET con cáncer, ¿no? Pero, ¿qué más? Pero también tenemos un... Digamos, vamos a utilizar las estadísticas de este mismo centro, que son similares. Aproximadamente un 7% de aplicaciones neurológicas, fundamentalmente enfermedades neurodegenerativas del tipo de las demencias, la enfermedad de Alzheimer, como mencionaba anteriormente, y un 3% en patología cardiovascular. Esa es una línea que tenemos un poco relegada y que queremos desarrollar. Es una de las metas que tenemos para desarrollar en cuanto a investigación. Brevemente cada una de ellas. Con respecto al Alzheimer, ¿cuál es la ventaja? ¿Qué es lo que se puede diagnosticar? Usted hablaba de diagnósticos tempranos, precoces, a ver. La detección precoz. La detección precoz antes incluso de que pueda ser evidente por otros métodos diagnósticos, como puede ser pruebas neuropsicológicas u otro tipo de estudios, detectar precozmente en una etapa de deterioro cognitivo leve, por ejemplo, antes de cuando el paciente comienza a manifestar sus primeros síntomas, e incluso en etapas asintomáticas. Y efectivamente se está empleando, ¿se está usando a esos efectos en Uruguay? Se está usando y se está usando como herramienta fundamentalmente para descartar, porque a veces muchas enfermedades se piensan que son Alzheimer y no son Alzheimer, son otro tipo de demencias o otro tipo de patologías que no corresponden a enfermedad de Alzheimer y eso es un aporte muy importante. Sí, yo por lo menos creo que la primera vez que escuché hablar de PET fue a propósito de Alzheimer, con los estudios que el doctor Henry Angler estaba haciendo en Suecia, con las investigaciones que él desarrolló, que de algún modo fueron el germen, aquel trabajo del doctor Angler en Suecia con el Alzheimer fue el germen del proyecto CUDIN, ¿o no? Bueno, el... Ahí apareció su inquietud y... Claro, el doctor Angler trabajó mucho en el área de las enfermedades neurodegenerativas y fundamentalmente la enfermedad de Alzheimer, pero el germen del CUDIN también estuvo complementado fuertemente por un desarrollo de 50 años o más de 50 años en Uruguay de la medicina nuclear y de la radiofarmacia. Imagínense que sin un desarrollo previo, esto es imposible que nadie haya creado evidentemente de la nada, ¿verdad? Pero usted mencionó también patologías cardiovasculares. ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Cuáles pueden beneficiarse a la hora del diagnóstico con esta tecnología? Y bueno, la más frecuente de todas y la principal causa de muerte en el Uruguay que es la patología cardiovascular isquémica. El diagnóstico no invasivo y en un grupo seleccionado de casos de pacientes con enfermedad coronaria. Se ha visto que tiene una utilidad muy importante porque permite cuantificar lo que nosotros llamamos la reserva coronaria y detectar precozmente pacientes que son candidatos a técnicas más invasivas de revascularización, por ejemplo, y hacer un aporte significativo al diagnóstico. El CUDIN se inaugura hace 10 años, octubre de 2010. ¿Hasta ese momento cómo se accedía a este tipo de exámenes desde Uruguay? Bueno, desde Uruguay solamente viajando aquel que tenía las posibilidades económicas de hacerlo, viajando al exterior. Había en ese momento... ¿Dónde estaban los más cercanos? En Buenos Aires era el lugar más cercano que la gente podía acceder. Y eso, claro, tenía una cantidad de complicaciones. ¿No es lo mismo ir a hacerse el estudio en el exterior? Porque el estudio está conectado con el tratamiento, de algún modo. Y no, tiene dificultades. Las primeras, como ya mencioné, son las económicas. Luego, la comunicación entre el médico tratante y la persona que realiza el diagnóstico, que está ubicada en otro país, no siempre es lo mismo que tener todo integrado en el sistema de salud. Estamos deteniéndonos entonces en estos minutos, en estos primeros minutos, en los diagnósticos, en los estudios PET. Pero como usted ya mencionó y como yo mencioné en la introducción, acá la actividad no se limita al diagnóstico. Veamos así, muy sumariamente, lo que se hace en investigación, lo que se hace en tratamientos, por ejemplo. Bueno, tratamientos es un área que hemos empezado hace relativamente poco. Quizás los primeros estudios que dieron fundamento fueron hace cuatro años, pero estamos trabajando con fuerza en los últimos dos años. Porque estos radiofármacos que mencionábamos al principio, estos trazadores, pueden además, en lugar de ser marcados con un emisor de positrones para PET, ser marcados con otro tipo de sustancia radioactiva, que son electrones de alta energía. Esos electrones de alta energía dan una gran cantidad de energía a uno o dos milímetros, con un rango de uno o dos milímetros, lo cual permite una selectividad muy grande. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo inyecto esa sustancia radioactiva, va a reconocer específicamente un marcador que se expresa en determinada enfermedad y va a depositar toda su energía en esas células enfermas y va a permitir hacer una terapia selectiva, una radioterapia metabólica y selectiva, que se diferencia de lo que conocemos vulgarmente con la radioterapia, que parte de equipos de radiación que son externos al paciente, que no entran en contacto con el metabolismo del paciente y son diferentes, otra modalidad completamente distinta. Sí, es muy interesante enterarse de que existen esos tratamientos, entre comillas, nuevos. ¿Desde cuándo están disponibles? ¿Desde cuándo están usándose efectivamente? Nosotros los estamos usando bajo dos modalidades. Una modalidad es de investigación en el marco de un proyecto de investigación clínica y acá nos referimos a cáncer de próstata, que estamos trabajando en pacientes con cáncer de próstata con enfermedad avanzada. Pero todavía a nivel de investigación. A nivel de investigación. Y otra modalidad que tenemos en este... Sí, a nivel de investigación, pero ya a punto de muy poco tiempo planeamos la transferencia de la rutina clínica asistencial. Esto a nivel mundial está ocurriendo, no es una cosa solamente de Uruguay. Y lo que sí ya estamos haciendo a nivel asistencial es el tratamiento de una variedad de tumores, que son los tumores neuroendócrinos, que son tumores relativamente poco frecuentes, pero de difícil manejo y de difícil diagnóstico también, que los estamos tratando con estos tipos de... Estamos realizando estos tipos de tratamientos aquí en el CUDIM en colaboración con otras instituciones. Bueno, ahora profundizaremos, más tarde profundizaremos en estas posibilidades de tratamientos nuevas, pero al pasar quedó dicho investigación, ¿no? ¿Qué se investiga en el CUDIM? Bueno, en CUDIM tenemos... Hemos priorizado... Esta dirección ha priorizado tres líneas fundamentales de investigación. Y la parte de priorización, obviamente, responde a que no se puede investigar cualquier cosa y hay que establecer una viabilidad presupuestal de lo que se investiga. La primera línea que nosotros tenemos dentro de cáncer es cáncer de próstata, tumores neuroendócrinos, cáncer de mama, especialmente. Y tumores, perdón, del sistema nervioso central. Esas son nuestras principales líneas dentro de oncología. Luego tenemos líneas dentro de neurología, como mencionaba, las enfermedades neurodegenerativas. Y por último, una línea que estamos comenzando a trabajar en las enfermedades cardiovasculares. Bueno, para terminar esta presentación rápida, ¿cuántas personas trabajan acá en CUDIM? Más de 80, un poquito más de 80. ¿Y eso incluye qué tipo de funcionarios? Eso incluye tanto el personal técnico, médico, químico, administrativos de servicios generales, técnicos en imágenes, físicos, médicos. Es bastante variada la cantidad en cuanto a la formación profesional de las personas que están aquí. Es un equipo multidisciplinario, realmente. Hacemos una muy breve pausa y ya continuamos.